La aseguradora del bus accidentado deberá hacer efectivo un pago por 5 millones de quetzales a familiares de los fallecidos en el percance del lunes pasado en Chimaltenango. Este miércoles la empresa que aseguraba al vehículo inició la recolección de documentos de los familiares de San Martín Gilotepeque, de donde eran originarios la mayoría de fallecidos. Alejandro Beltranena, de la aseguradora, informó que sin importar las causas del accidente, la empresa se encargará de pagar por cada una de las víctimas como corresponde la ley. Alejandro Sinibaldi, ministro de comunicaciones, aseguró que se trabajará para crear una superintendencia y así contar con una mejor tecnología para el control del servicio colectivo. Mientras tanto en San Martín Gilotepeque, el drama de los familiares continúa.